¿Bueno? ¿Hola? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, no, no te quería molestar. Yo nada más quería hacerte una pregunta. Sí, dígame, señorita. ¿Qué pregunta deseas saber? Oh, este, quería yo saber, por favor, ¿en qué puesto me pones del 1 al 5? Tendría que ver el puesto porque yo no me acuerdo. O sea, el 1 es acá de que guácala, 2 feo, 3 normal, 4 guapo y 5 demasiado guapo en exceso. Ah, 5 es muy guapo. Ah, no, 5 definitivamente. Y más cuando te pones tu cosplay y todo así, cuando te pones en modo cosplayer, ahí sí te pongo 10. Oh, wow, nadie me había dicho cosas tan bonitas. Claro, claro, ya me ha dicho. Oh, muchas gracias. Me entró una curiosidad así de repente, dije, a ver, ¿qué opina? Pero tú me pusiste en 4 nomás, ¿eh? Así que no vale. Pues es que yo sí, ¿cómo no? Te pongo ahí en 4. Es que eso se escucha muy mal. Ya no lo quiero decir. Es que creo que a nadie le di 5. O sea, a nadie le puse 5. Y puse muy pocos 4, ¿eh? O sea, siéntete fuerte. Ya, a ver, a ver, a ver. Hablemos en serio, pues. De todos los streamers, ¿a quién pondrías en el 5? ¿Cómo se me está cortando la señal? Bueno. Bueno, bueno, este... Gracias. No, estoy muteada, por si no sabías. Bueno, este, gracias por contestar. Un abrazo, un beso y muchas gracias, ¿eh? Ahora me voy a sentir más feliz de ser cosplay. Está bien, está bien. Mañana... Lo hacemos. Ah, ya sabes. Sí. Mañana lo hacemos. Ojalá quede bonito. Chao, descansa rico. Bye. Pensé que iba a ir por 4. O sea, pensé que me iban a dar ahí un 4. Mira nada más. Este... Mañana vamos a hacer una actividad. Mañana lo vamos a... Lo íbamos a organizar. Nada más. Este... Bueno, ya. Eres un 10. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.